Un retoque al aspecto y sistema de juego de la simpática mamá. Esto es Cooking Mama World Kitchen. Segundo juego para el Wii, hiciendo la secuela o continuación del título de Cook Off con este conocido personaje, donde si bien todo el mundo podría pensar o asumir a lo que va al juego, en esta ocasión se han implementado nuevas cosas que lo hacen más dinámico e interesante, donde parece haber recibido influencia con otra serie de juegos en algunos aspectos, además de presentarlo como un título más allá de ser solamente otro número más para la serie. Y así como todos los títulos enfocados a la cocina con el personaje de mamá, World Kitchen consiste en realizar una serie de diferentes platillos y recetas de diversas partes del mundo, en compañía y con la asesoría, así como una serie de pasos supervisados por el conocido personaje, contando con un repertorio de 50 de estos y donde incluso la marca de Nestlé ha tenido participación al incluir algunos de sus productos, demostrando que el gran potencial de la serie y el sistema de juego han permitido que incluso se puedan presentar patrocinios adicionales. Cambiando un poco la fórmula y para sentirnos más adentrados al juego o que tenemos más participación en este, World Kitchen introduce la posibilidad de crear un avatar o personaje con el cual sentirnos identificados, habiendo desde masculinos y femeninos con distintos accesorios, vestuarios y estilos para poder diferenciarlos y hacerlos únicos, además de introducir nuevos personajes como Max, el canino que estará muy atento a comerse las sobras o lo que caiga al suelo, donde realizando diferentes acciones como cortar, mezclar, rebanar, repartir o sazonar, buscaremos realizar las recetas y los platillos disponibles en una serie de diferentes modos de juego a poder probar y sacarle partido y duración al título en general, siendo estos Cook with Mama o Cocinando con Mamá, el cual es el modo principal de juego y donde nos daremos a la tarea de cocinar mientras recibimos la supervisión y asesoría del personaje protagonista de la serie, dándonos puntos y calificaciones según el desempeño de las acciones y que se verán afectadas si logramos realizarlas de manera mala, aceptable o excelente, sumando todos los puntos al final de los que serían los recorridos o tramos que se diferencien por la cantidad de pasos a tener que realizar para finalizar y presentar el platillo principal, donde al término de este modo se irán desbloqueando nuevas recetas a poder probar y experimentar. En el modo de Let's Cook o Vamos a Cocinar, podremos escoger entre distintos amigos que nos darán apoyo al momento de realizar las acciones, siendo en esencia igual al modo anterior, aunque con la diferencia de que la dificultad aumenta de tal manera que únicamente con una sola acción o paso que no se complete de manera exitosa, provoca que el juego acabe y tengamos que reiniciar de nueva cuenta. En este modo, realizar todos los pasos de manera aceptable o excelente, provocará que le presentemos el platillo al amigo en cuestión y que nos dé su opinión, además de que se podrán desbloquear nuevos y diferentes amigos de distintas nacionalidades con los cuales poder interactuar. En el concurso de cocina, es posible jugar en solitario o con una persona más, haciendo que el juego ahora tenga una característica de multijugador, donde jugando de manera simultánea o buscando competir, se logra un nuevo tipo de ambientación e interacción a poder conocer. Y por último, un álbum o galería donde se podrán ir obteniendo algunas fotos o tomas que se consiguen al cumplir con éxito o incluso hasta fallar con los objetivos del juego. La manera del juego, si bien se mantiene en esencia igual o parecida a Cook-Off y es lo que se podría suponer en un juego de cocina, ahora cambia por algunos puntos, como el hecho de que antes de empezar las acciones ya no hay una descripción de lo que se debe de hacer, provocando que uno asuma o suponga en lo que consiste el paso o la acción con tan solo a leer el título. Y una vez que inician los segmentos, se indica la posición en que el control del Wiimote deberá colocarse o sujetarse del lado inferior izquierdo, indicando con algunas pistas lo que se debe de hacer para cumplir con el objetivo y dándole por demás un mayor reto a comparación del título pasado. Donde aunque representar los distintos movimientos que se utilizarían como en la vida real, cuentan con el gran inconveniente de muchísimos juegos más de Wii, ya que la señal entre el control o el sensor se puede perder y simplemente puede llegar a hacerlo algo injugable por momentos. Donde ocurre otra de las grandes implementaciones a conocer, siendo la serie de eventos pequeños minijuegos adicionales que se activan en ciertos momentos al equivocarnos. Y donde muy al estilo de la serie de WarioWare, hay que reaccionar y hacer algo en específico en una breve cantidad de tiempo. Cumplir de manera exitosa con el evento nos dará oportunidad para no perder puntos o calificaciones que afecten el resultado final, además que estos quedarán disponibles en la sección de álbum para poder volverlos a rejugar cada vez que uno quiera y dándole aún mucha más variedad fuera del puro aspecto de tener que cocinar, donde uno se interesa por el tratar de conseguir y conocer todos estos pequeños minijuegos. En el aspecto visual y de los gráficos, aquí se nota otro cambio para la serie, donde de pasar de estar en 2D, ahora los personajes y los elementos están manejados con un aspecto más tridimensional, pero manteniendo la apariencia amigable, agradable y simpática. Aunque sí, un tanto ñoña o infantil que varios podrán asociar al ser un juego de Wii y más en sí por la serie de la cual se trata, donde es divertido en varios momentos como las expresiones de los personajes o situaciones algo exageradas o fuera del lugar que se pueden dar, con un color muy vivo y alegre, donde a pesar de que uno se equivoque, simboliza que un pequeño error no es para nada el fin del mundo y que va de la mano con un departamento de música que se acopla de manera adecuada con tonadas más agradables, amenas o ambientales, hasta tranquilas, casuales o cómicas. Aunque pareciendo que muchas se sienten como tomadas o recicladas de varios de los otros juegos, pero si es que funciona tal cual, poco o nada se le pudo haber implementado a esta parte o que tan siquiera se hubiera considerado el cambiarla o ajustarla, por lo que al funcionar con su propósito es más que suficiente, con una gran cantidad de sonidos bastante acertados para las acciones que se realizan o para otro tipo de situaciones y voces para los personajes, aunque para varios de estos se nota que son personas japonesas con un acento marcado o un tanto forzado al hablar en inglés, aunque dándole un tono simpático y ameno para decir las tantas cosas que tienen para expresar. Y aunque llega a compartir tantas similitudes con los otros títulos en la franquicia, Cooking Mama World Kitchen supo innovar y cambiar varios puntos y aspectos para hacerlo más que una secuela y hasta para terminar como otra cosa, por lo que eso le da un mérito a destacar, y donde uno no pensaría que por dichas implementaciones o el tipo de juego que es, uno llegará a pasar entretenidos y divertidos momentos e incluso cuando el detalle del control y manera de juego puede hacer que la experiencia le haga perder puntos a su favor, donde al igual que los otros juegos sería interesante el tratar de replicar las recetas en la vida real y ver si uno puede aprender a cocinar de una manera un tanto más interactiva junto en compañía y asesoría de esta simpática mamá. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal, nos vemos en el siguiente GameX. ¡Gracias!